¿Qué es la paz de la violencia? ¿Qué es la paz de la violencia? O, como decían los huiráricas, la expropiación de huiricuta que se les quiere hacer, de complicidad con las transnacionales para destruir incluso lugares sagrados es brutal. Entonces, nosotros ya tenemos que plantearnos como sociedad civil si de veras es posible cooperar como iguales con la autoridad. Les estamos dando prácticamente la última oportunidad. Hasta ahora ha habido oídos sordos, no ha habido claridad, no ha habido signos reales de paz. Y sí muchos signos de guerra, desfiles militares, lenguaje violento, exacerbando la función policial como un sacerdocio cívico, o sea, un absurdo atrás de otro. Entonces, decía Gandhi y muchos más, y también los zapatistas y otros, no se puede cooperar con la inhumanidad. Llega un momento en que si el otro no coopera, hay que retirar la cooperación. Eso es el boicot, eso es la huelga y eso son muchas cosas más. O hay que pasar a la desobediencia civil, porque seguir así, con esta claridad de reflexión y de impunidad, es ser cómplice. Y esto, creo yo, es lo que se va a enfrentar en Juárez y es el próximo paso de la resistencia civil no violenta. Ver si la autoridad y las fuerzas de la guerra no cesan y deciden cooperar con la paz y la seguridad ciudadana, que es el punto dos del pacto. Como sociedad civil, nosotros no podemos cooperar con ello y tenemos que plantearnos otra escala y otra forma de lucha que tiene que ver justamente con formas de boicot, de huelga de otro tipo o de desobediencia civil. Y esa es la reflexión, yo creo que en todo México hay que empezar a enfrentar. ¿Qué vamos a hacer? Porque ya no podemos seguir siendo cómplices. El segundo punto dice que el esquema de la militarización no es el esquema de la seguridad ciudadana, que solo ha multiplicado a los muertos, ya son más de 40.000, 40.515 empezando esta semana.